Hola, fanáticos de Nighty Night. Hoy vamos a ver un Funko Pop realmente legendario de la categoría Rocks. Vemos el Funko Pop número 111. Nada más y nada menos y nada más que Post Malone. Espectacular. Además, este fue el primer Funko Pop que tuvo Post Malone. Recuerden que después vimos varias referencias con este personaje, varios modelos, varias posiciones diferentes. Y acá está con un cafecito muy tranquilo, con sus tatuajes increíbles en su cara y pues digamos un cabello espectacular. Además, trae una base para soportar muy bien la estabilidad del Funko Pop y realmente los detalles de este Funko Pop me han encantado. Pero no sé si tú también ya conozcas los nuevos Funko Pops de Post Malone y quieres que también los traigamos al canal. Ya hemos tenido alguno de Circles y estamos esperando la última referencia. Y es que esa es la genialidad de Funko, que podamos ver estos legendarios tatuajes de nuestros artistas favoritos y nos vemos convertidos en un Funko Pop, un muñeco súper cute que realmente vale muchísimo la pena. Y pues no, nada que decir. Miren acá los tatuajes que se ven realmente impresionantes. Me parecen súper bonitos. Y realmente si les miramos los tatuajes a este Funko Pop son simplemente encantadores. Y bueno, fanáticos, si te ha gustado este video, apóyalo con un poderoso like. Deja en la caja de comentarios qué otro Funko Pop de la categoría Rocks quieres ver. Recuerda que acabamos de ver el 111, pero ya estamos a punto de publicar los Funko Pops del número 357, que es Shakira. Entonces, si te gustan estos Funko Pops de músicos, deja tu poderoso like y nos vemos en una próxima oportunidad. El Funko Verso puedes completar, reales, exclusivos y más, expertos en Funko Pops 99. Fin Dedicado a Lester y a Elijah por hacer todo esto posible.